Gracias, buenas tardes, buenas tardes a todos, siendo las doce horas con treinta y cinco minutos del día seis de diciembre del año dos mil veintiuno se da inicio a la sesión número siete de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario regidora María Dolores Aceves González proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes a todos, con su permiso señor presidente, ciudadano Miguel Ángel Esquillas Esquillas, presente, ciudadana María Dolores Aceves González, presente, ciudadana Mireya Franco Barba, presente, ciudadana Arturo Pérez Martínez, presente, ciudadana Cristina Asencia Camírez, presente, ciudadana Irma Yolanda García Gómez, presente, ciudadana Julián Ángel María Dolores Aceves González, presente, ciudadana Cusana Jaime Mercado, presente, ciudadana Francisco Javier Aceves Salpete, presente, ciudadana Rosatiana de Noso Valera, presente, ciudadana Cusana Jaime Mercado, presente, ciudadana María Dolores Aceves González Historia de la Resistencia y declaración de Cusana Martínez. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Marco Andón, ministro González, secretario general para que se autorice la renovación del contrato de arrendamiento por conceptos de reto de premio ubicado en la calle Francisco Sarabé. Número, esquina en la calle González, Orbega. En la delegación de Camila de Número, el cual es utilizado para resguardar los insumos oficiales, con una vigencia desde 1 de octubre a 31 de diciembre de 2021. Punto número 4, pues es punto por parte del ciudadano, a cuanto a Ministra González, secretario general, para que se autorice la renovación del contrato de arreglamento por concepto de la venta de la pátria, ubicada en la calle Juan Manuel, número 72, entre las calles Juárez y Zapata, en la delegación de Camila de Número, con una vigencia de primeros instrucciones que se solicitó al convicto de un grupo. Punto número 5, solicito por parte del ciudadano, Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021, de 677.390.975.50 centavos de moneda nacional, a 382 millones 8.865.000, perdón, sí, 675.000.30. Punto número 6, solicito por parte del ciudadano, Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de la Hacienda y Tesorero Municipal, con una cantidad de 4.618.889.50 centavos, para completar la suficiencia presupuestal y realizar la adquisición de camiones del ciudadano, punto número 7, solicito por parte del ciudadano, Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice las transferencias presupuestales mismas que se anexan a la presente solicitud. Punto número 8, solicito por parte del ciudadano, Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la renovación del contrato de la empresa y hidroelectricidad del Pacífico, SDR de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la renovación de la Hacienda y Tesorero Municipal, punto número 9, punto rayo, y punto número 3, cálculo de la Hacienda y Tesorero Municipal. Muchas gracias, secretario. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número 3, solicito por parte del ciudadano, Marco Antonio Isabel González, secretario general, para que se autorice la renovación del contrato de arreglamento por concepto de la empresa y hidroelectricidad en la calle Francisco Saraje, sin número, en esquina de Guanabara y González, en la delegación de Tapia de Minutilla, el cual es utilizado para resguardar los vehículos oficiales con una vigente de la primera o de las cosas que tenemos en la izquierda, desde el último tema. Muchas gracias, secretario. Solicito su aprobación para dar el uso de la voz al secretario general, Marco Antonio Isabel González, a favor de levantar su mano, por favor, si están de acuerdo. Gracias. Adelante, secretario. Gracias, señor presidente, regidoras, regidores. Pues sí, es para darle continuidad a lo que ya se venía pagando, toda vez que se encuentra en el presupuesto y queremos darle legitimidad jurídica a los pagos, pues, al contrato con la persona que nos está arrendando. Si lo ven a bien, a sus órdenes. Gracias, secretario. ¿Puede compartir qué vehículos se resguardan ahí? Los vehículos de la delegación, presidente, los que se usan para las funciones del gobierno municipal. ¿Tenemos el dato de cuántos o no? No tengo el dato a la mano. Ahorita, si gustan en cinco minutos, con gusto se los otorgo. Gracias, secretario. ¿Alguien tiene alguna pregunta o observación? Muchas gracias. Si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Con su permiso, señor presidente. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Marco Antonio Isaac González, secretario general, para que se autorice la renovación del contrato de arrendamiento por concepto de la renta de local para la biblioteca José Vasconcelos, ubicada en la calle Juan Manuel, número 72. Entre las calles Juárez y Zapata, en la delegación de Capilla de Milpillas, con una vigencia del primero de octubre al 31 de diciembre del 2021. Es cuanto, señor presidente. Segundo y tercero. Adelante, secretario. Gracias, presidente. De la misma manera, ese arrendamiento se venía haciendo y se le quiere dar también certeza jurídica a partir del octubre hasta este diciembre del 2021. Es para el pago de la renta de la biblioteca, de la delegación de Milpillas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna observación o pregunta? Muchas gracias. Les pido levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se apara por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso, señor presidente. Punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de seiscientos setenta y siete millones trescientos noventa y tres mil novecientos setenta y cinco puntos cincuenta centavos a seiscientos ochenta y dos millones ocho mil ochocientos sesenta y cinco pesos puntos treinta centavos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Solicito su aprobación para darle uso de la voz al encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, Atanasio Ramírez Torres, a favor de levantar su mano, por favor, si están de acuerdo. Muchas gracias. Adelante, Tacho. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, aquí lo que estamos pidiendo es la ampliación de seiscientos setenta y siete millones a seiscientos ochenta y dos millones doce mil ochocientos sesenta y cinco punto treinta. Quiero comentar que hay un error aquí en la cantidad, este, por el diferencial de cuatro mil pesos, este, al momento de sumarlo. Entonces, sería seiscientos ochenta y dos millones doce mil ochocientos sesenta y cinco punto treinta. Esto es derivado de los rendimientos financieros del recurso Fortamund durante el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Ya en la siguiente viene para que va a ser destinado. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna observación o pregunta, compañeros? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprobó por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Con su permiso, señor presidente. Punto número seis. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación presupuestal número cincuenta y cinco de la Dirección de Tesorería Municipal por la cantidad de cuatro millones seiscientos dieciocho mil ochocientos ochenta y nueve punto ochenta centavos para completar la superficie, la suficiencia presupuestal y realizar la adquisición de camiones de aseo público. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, secretario. Adelante, Atanasio. Sí, gracias, presidente. Bueno, esta es la ampliación, dice aquí, para complementar la suficiencia presupuestal para la adquisición de camiones de aseo público. En las transferencias presupuestales que se les mandaron, ahí viene la recalendarización para precisamente comprar cuatro cañones de aseo público. La diferencia de recursos que hace falta en la transferencia se complementa con esta ampliación de los rendimientos financieros. Quiero comentar que, de acuerdo a lo que señala el artículo treinta y siete de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos de Fortamón pueden ser destinados precisamente para este tipo de adquisiciones. La misma ley señala que es para el requerimiento de las necesidades del municipio, dando prioridad al financiamiento de la deuda o al cumplimiento de la deuda, a la cuestión de aquellas actividades que tengan que ver con lo de las aguas residuales, la actualización de los sistemas de recaudación, o bien para acciones destinadas a lo que es la seguridad pública. Y en este caso, los camiones de aseo público van encaminados precisamente a eso, tiene que ver con la seguridad de la sociedad, por lo tanto, lo podemos designar para ello. Y esto es para complementar la transferencia que viene de manera posterior. El artículo treinta y siete de la Ley de Coordinación Fiscal. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna otra observación o pregunta? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Con su permiso, señor presidente. Punto número siete. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales mismas que se anexan a la presente solicitud. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, tesorero, por favor. Sí, gracias. Esta transferencia es de la Jefatura de Informática. Por la cantidad de 130 mil pesos, es restarlo a la partida 591 y destinarlo a la partida 246, 291 y 521, para la compra de cámaras, bobinas, cables, canaletas, grapas y otros materiales que son necesarios para equipar y darle mantenimiento a lo que son los circuitos cerrados que están aquí en presidencia, el Instituto de la Mujer, Servicios Médicos y Seguridad Pública. En la transferencia es 225. También comentarles, hay un error ahí en la descripción, en el importe, en lugar de 100 mil, son 130 mil pesos, para la adquisición de pintura, para darle mantenimiento a la plaza principal. ¿Por qué hasta ahorita? Bueno, se estaba destinado un recurso para la remodelación de la plaza en virtud de que por la circunstancia no se puede llevar a cabo, pues sí se le queda un mantenimiento con pintura y nos están solicitando esos cambios. Para la compra de pintura, 100 mil pesos, 10 mil para la compra de herramientas menores y a la 521 para, a ver, creo que aquí hay un error. Está copiado el de informática, son 100 mil pesos para la compra de pintura nada más. Sí, son 100 mil pesos en esa requisición, la transferencia, perdón, 225 para la compra de pintura. Claro, compra de brocha, compra de tíner, compra de todo lo que es, todos los demás materiales que se requieren para ahí. Corrijo este oficio. En la ficha, nada más. En la ficha viene la… para qué va a ser destinado, ¿no? La transferencia 230 de Dirección de Desarrollo Urbano y Hora Pública por la cantidad de 324 mil 991. Esa es para la compra de material para reparar las losas por parte del personal de albañilería. Son unas losas de banqueta. También viene ahí el proyecto que nos está mandando el área de obras públicas, señalando cuánto es el área a darle mantenimiento y de qué lugar. Y también viene la ficha técnica que se acompaña a la misma transferencia. ¿Más está mal la cantidad, no, Tacho? La de obras públicas, son 324 mil 991 pesos. Es que, bueno, sí, nomás que… Le pusieron arriba casi… como millones, nomás porque le pusieron la cama abajo. Ah, ya, se fueron ceros de más. Se fueron ceros de más, sí. Sí, lo… Ya tomé nota también de esa corrección en la descripción. Abajo aparece bien. Nada más que arriba, sí. Dije, ay Dios. Sí, perdón, no es remodelar todo la… Mucho dinero ni del presupuesto del municipio, ¿verdad? Presupuesto. La siguiente transferencia es de la Hacienda y Tesoría Municipal por la cantidad de 12 millones 314 mil 165.29. Esto derivado de las economías suscitadas en varias áreas. Las primeras son de la dependencia de Seguridad Pública, de la partida 339, 30 mil 667.097 centavos. De la partida 567 hay una economía de 3 mil 990 pesos. De la partida 211 hay una economía de mil pesos. De la partida 221, 386.96. De la partida 294, 45, perdón, hay una economía de 2 mil pesos. De la partida 246, economía de 32 pesos. De la 251, mil 992.66. De la 252, mil pesos de economía. De la partida 291, 2 mil pesos también de economía. De la partida 292, también de la Comisaría de Seguridad Pública, hay economía de 4 mil 455 pesos. De la partida 271, de la compra de uniformes, hay una economía de 5 mil 707 pesos. De la partida 334, también hay una economía de 7 mil 795.96. De la partida 356, hay mil 53.16. De la partida 345, hay una economía de 121 mil 140.68. De la partida 392, hay economía de 5 mil 146. De la partida 911, hay una economía de 3 millones 696 mil 257.32. De la partida 921, hay una economía de 8 millones 429 mil 539.82. Esto para destinarse a la partida 541 para la compra de patrullas y para la compra de dos vehículos para vialidad y una ambulancia para protección civil. Y la cantidad de 800 mil 400 pesos para la compra de 10 radios para seguridad pública y a la partida 541 de aseo público por 5 millones 301 mil 110.20 para complementar lo de la ampliación y adquirir cuatro camiones de aseo público. ¿Por qué se suscitaron estas economías? En el caso de seguridad pública, ya completó la adquisición de sus materiales, tanto uniformes como materiales de protección, y este dinero quedó ahí sin ejercer. En el caso de patrimonio, los 121 mil 140.68 es del seguro del parque vehicular. Se aseguraron todos los vehículos, creímos que iba a ser más de lo que presupuestamos, y no, también se tuvo una economía. En el caso de la tesorería, hay unas economías muy fuertes, por la cantidad de 6 millones 212 mil, perdón, 3 millones 696 mil 257.32 en el pago de capital de la deuda y 8 millones 429 mil 539.82 en el pago de intereses. ¿Por qué se suscitaron esas dos economías? Hubo un refinanciamiento de la deuda a principios de este año, lo cual hizo bajar las tasas de interés en aproximadamente un 16%. La TIE también fue a la baja, lo cual también tuvimos recuperación en ese sentido como un 5%, aunado a que el presupuesto que habíamos estimado de acuerdo a las corridas financieras que nos había presentado Ganobras eran de 47 millones de pesos para pago de deuda y capital para este año, de los cuales pagamos mucho menos de lo que habíamos estimado, por lo tanto se generaron esas economías. ¿Y por qué destinarlo a esto? Y ahorita, porque de acuerdo al estimado de lo que nos dio la federación, o más bien lo que la federación tenía destinada para Tepatitlán, que eran 100 millones 31 mil 673 pesos, el municipio tenía presupuestado 80 millones de pesos, que conforme pasó el año se fueron haciendo algunas ampliaciones presupuestales. Y de acuerdo a lo que señala la Ley de Disciplina Financiera en su artículo 17, todo aquel recurso de fortalecimiento que no ejerzamos, tenemos que reintegrarlo a la federación. Entonces, para no reintegrar ese recurso, se está pidiendo que se destine precisamente para la compra de cuatro camiones de aseo público, una ambulancia de protección civil, seis patrullas para seguridad pública, diez radios, una camioneta pica para vialidad y un sedán también para vialidad. Todo eso suma 16 millones 933 mil 55.09. No sé si haya alguna pregunta al respecto. Muchas gracias, Tacho. Falta una transferencia, la 234. Esta transferencia es motivada por un estudio que presentó la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios para lo de REDI. Habían autorizado ustedes anteriormente una transferencia, si mal no recuerdo, 150 mil pesos, pero de acuerdo a este estudio, lo que se tiene que pagar son cerca de 700… digo, todas las adecuaciones, ahí vienen los catálogos de conceptos, 783 mil 554. Entonces, ya se había hecho una transferencia, harían faltas 685 mil pesos para complementar todos los catálogos de conceptos que son las terminales, tubos, varillas, mano de obra, instalaciones eléctricas, para que quede en las condiciones que nos exige precisamente el Estado y que queden funcionales las oficinas que se están adaptando para este fin. Ese sería el total de transferencias. Si hay alguna duda, con todo gusto respondemos. Muchas gracias, tesorero. Comentarles nada más haciendo énfasis en la transferencia 233 para la compra de cuatro camiones de aseo público con caja compactadora, una ambulancia para protección civil, seis patrullas, diez radios, una camioneta pica para vialidad y un vehículo sedán. Dadas las necesidades del municipio y lo que la visión que tiene este gobierno de mejorar los servicios públicos, se está optando por mejorar con el recurso que se tiene actualmente lo que es una necesidad principal, que es la seguridad principalmente y el tema también de aseo público. Como ya se han dado cuenta, el parque vehicular con el que cuenta el municipio están en condiciones bastante preocupantes para todos. El seguridad pública, por ejemplo, pues contamos con muy pocos vehículos en buen estado, muchas de ellas están constantemente en el taller municipal, por lo que viendo las opciones y hablando con el comisario de cuántos vehículos se necesita para satisfacer la necesidad actual del municipio y dejando los vehículos, vamos a decir, más desgastados para un uso más local o pudiéndolos direccionar a otras dependencias, se está proponiendo la compra de estas patrullas. En protección civil también no se cuenta con vehículos, por eso se está proponiendo la compra de la ambulancia, igual para fortalecer tránsito. Y ya todos conocemos la situación actual de aseo público. Hay dos camiones que se habían comprado en la administración anterior que están por iniciar funciones ya en esta administración, pero hace falta reforzar bastante las rutas porque lo que se propone precisamente con el recurso que tenemos, reforzar primero la parte de aseo público con cuatro camiones más. ¿Alguna pregunta o comentario? Adelante, regidor Francisco. Bueno, con su permiso. Nada más, Tacho, en lo que comentas de la… nada más es una duda con respecto a lo que nos comentabas, que no se reintegre a la Tesorería de la Federación. O sea, se habían presupuestado 80 y de esos 80 hubo remanente. No remanente, sino que… Una economía. Al principio, en el mes de febrero o marzo, lo que es la Secretaría de Hacienda Pública publica la distribución de participaciones y fondos federales. En ese informe, el estimado para el municipio son 103 millones… 100 millones 31 mil pesos. El municipio tendrá que hacer sus adecuaciones presupuestales de acuerdo a ese estimado que presenta la Secretaría de Hacienda Pública. Sin embargo, el municipio de Trapatitlán, como al final del año regularmente hay ajustes y el año pasado tuvimos ajustes al recurso Fortamun, este año también hubo disminución al recurso Fortamun y hubo ajustes a las participaciones. Entonces, evitando esa situación, no reprogramamos el total de los 100 millones hasta no ver y tener la certeza que nos va a llegar. Ya nos informaron que el día 15 de este mes nos llegan los 8 millones restantes que sumaría a los 17 que traemos de saldo ahorita, se sumarían para sumar 25 millones de pesos que podemos disponer como municipio, sin considerarlos como remanentes ni excedentes. Se consideran remanentes y excedentes de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal y Disciplina Financiera una vez que cierra el ejercicio fiscal. Entonces, en ese sentido, sí lo podemos disponer para lo que marca el artículo 37 de la misma Ley de Coordinación Fiscal. Entonces, de ese refinanciamiento de la deuda, ese recurso que llegaba de la Federación se iba a utilizar para pagar la deuda y queda libre al momento como economía. Lo que va llegando a Fortamun anteriormente se destinaba para el pago de la nómina de seguridad pública, el mantenimiento de sus vehículos y por acosición de seguridad, porque la misma ley señalaba que era para la seguridad pública. En este caso, al modificarse la Ley de Coordinación Fiscal y al modificarse el 3B de la misma Ley de Coordinación donde nos reintegran lo que pagamos de ICR para el municipio, se optó de que la nómina la absorbiéramos con recursos de participaciones y lo que destinábamos para la nómina lo destinábamos para el pago de los financiamientos. Y de esa manera cumplimos lo que marca la ley. Y al renovarse el mismo artículo 37 de la ley, ya no es para seguridad pública, sino más bien va encaminada a acciones que tengan que ver con la seguridad de la población. Y en ese sentido, lo que estamos destinando precisamente para comprar las ambulancias y los camiones de aseo público y todo lo demás. Sí, me imagino que lo que marca el 115, ¿no?, lo que es para el municipio como tal. Así es. Bueno, esa nada más era mi pregunta de ese punto. Tengo otro punto con relación al REDI. Con relación al REDI, ese sí me brinca mucho, presidente, en el sentido de que pues en la aprobación del convenio y en las pláticas lo vimos hasta como un área de oportunidad muy grande de que el Estado se comprometiera a meterle de 7 a 10 millones, me acuerdo que nos comentaba el director, y que eran mínimo las adecuaciones que íbamos a hacer. Y ahorita de 80 a 150 ya pasamos a 790 las adecuaciones que necesitamos. Nada más lo menciono para pues el día de mañana cuando vengan proyectos así, tener el proyecto completo antes de entrarle al tema de los convenios, ¿no? Porque se me hace que nos podemos ir así aumentando, aumentando, aumentando a peticiones del Estado, pero también nuestra responsabilidad de un inicio tener el proyecto integral, El proyecto completo. Nada más como observación para que después no se nos vaya a salir más caro como dicen por ahí el caldo que las albóndigas, ¿no? Nada más tener en cuenta eso como observación y tengo una última. Gracias, regidor. Nada más compartirle que en este punto lo que menciona efectivamente las adecuaciones faltaban muchas cosas de la instalación. Recordarle que el tema fue contratiempo, fue el inicio de la administración, lo cual hubo muy poco tiempo para poder sacar adelante los convenios y aún así creo que 700 mil pesos contra 10 millones de pesos pues no tiene que estamos esperando que lleguen. No tiene comparación el costo-beneficio en esa parte. O ya tenemos certeza de que van a ser los 10 millones. Es que me quedé con que no podía ser hasta 10 millones. Entre 8 y 10 millones de pesos en la primera etapa más quedando abierto para la segunda etapa ya se está trabajando en Nueva República ya tiene un proyecto precisamente para iniciar también más adelante se presentará la ampliación del inmueble y la adecuación para poder gestionar una segunda etapa y aprovechar el espacio de terreno también que falta ahí. Adelante, Tacho. Sí, quería comentar sobre eso mismo de que no se había contemplado lo que era la acometida subterránea y lo que era la instalación de la línea de media tensión y la línea de baja tensión así como la trifásica se ha considerado en términos y condiciones normales y al considerarse línea subterránea o acometida subterránea y trifásica se incrementa porque hay que hacer unas adecuaciones mucho más grandes. Y comentarles bueno, las adecuaciones como propuesta por parte de servicios públicos también que funcionan también como un vamos a decir una especie de seguro regidor para el municipio para las instalaciones eléctricas dada que alguna falla al tener adecuado ya pasa como responsabilidad de comisión y no responsabilidad de municipio con esas adecuaciones. Sí, de hecho yo creo que sí está muy abandonado el espacio definitivamente el espacio hay que recuperarlo y hay que invertirle nada más digo que ir llevando como ese balance porque como no tenemos el proyecto detallado de esos 10 millones ver qué tanto se puede cubrir lo más que se pueda por el Estado para llevarlo de la mano. Sí, yo estoy de acuerdo que era un espacio incluso que nos va a servir para el apoyo a esa zona que es una zona muy desprotegida entonces yo creo que sí estoy de acuerdo en invertirle nada más de una vez reprogramemos para que ya tengamos el proyecto más integral pues esa es mi observación nada más. De cualquier manera dada la situación del REDI con o sin él pues es un espacio que efectivamente se tenía que rescatar y para ponerle un funcionamiento de la colonia. Adelante regidora. Gracias presidente compañero comentarle que el REDI llega con la condicionante de facilitar los espacios si era empezarlos desde cero el compromiso de hacer toda la estructura gracias a que no se utilizó en otro proyecto pues ya teníamos eso avanzado no corresponde al REDI la obra de estructura para el presupuesto que nos están otorgando sino al municipio entonces al momento que se determina cómo poner rehabilitar las condiciones que tenía que faltaban las redes hidráulicas y otras cosas apenas se descubrió no es algo que estamos inventando y que se tiene que hacer el funcionamiento del lugar no se dio por eso no sabíamos cuántas cosas le iban a salir sobre la marcha que iban a hacer falta pero no construimos una finca nueva entonces ya teníamos gracias a Dios esa estructura esa finca y el tema es lo que está poniendo REDI es la parte de la mayor parte lo comentaba nuestro director de promoción económica es en tecnología si recordarán que la mayor parte de esos entre 8 y 10 millones es por el nivel de tecnología que se va a facilitar para que funcione el REDI es cuanto gracias gracias regidora y agregar nada más bueno lo que comenta regidor Francisco cuando se revisaron las instalaciones también por parte de promoción económica y de de gobierno del estado pues aparentemente el edificio está en condiciones para adecuarse nada más ya a la hora que entró obras públicas y proyectos a revisar pues ya nos dimos cuenta nosotros de muchas cosas por ejemplo dentro del presupuesto está no están ni las ni el drenaje tienen las linas de agua las tomas o sea está construido el inmueble pero como por encimita nada más no tenía nada terminado y si requiere bastante amplia es un espacio que se tenía que rescatar se tenía que rescatar y no solamente rescatar sino darle un uso y aprovechar el terreno que se tiene con un proyecto integral para que funcione para toda la localidad tenía otro punto regidor no es cuando adelante regidora muchas gracias señor presidente nada más una duda me quedó se van a adquirir cuatro camiones para el aseo público o dos solamente no yo mencioné que hay dos camiones que se habían adquirido recientemente en la administración anterior cerca del término de la administración se hizo una gestión para comprar dos camiones ahora estamos proponiendo en la ampliación que se está haciendo comprar cuatro camiones más o sea aparte de los dos que se compraron recientemente se comprarían otros cuatro para tener una plantilla de seis camiones nuevos muchas gracias señor presidente de nada alguna otra pregunta comentario muchas gracias bienvenido regidor Gerardo les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario con su permiso señor presidente punto número ocho solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice la renovación del contrato de la empresa hidroelectricidad hidroelectricidad del pacífico SDRL de CD en los términos que fueron suscritos con una vigencia del primero de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno es cuanto señor presidente muchas gracias secretario adelante encargado de Hacienda y Tesorero Municipal Atanasio Ramírez Torres por favor si gracias bueno aquí les estamos pidiendo que nos apoyen con su aprobación esta empresa nos suministra energía aparte de lo que es Comisión Federal de Electricidad el suministro energía que nos hace esta empresa nos da un costo del quince por ciento más económico que hidroelectricidad en este año llevamos una economía o ahorro por comprarles a ellos de ciento ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y cuatro pesos la empresa es hidroelectricidad pacífico y electricidad de occidente o proveedora de electricidad de occidente SDRL esto es únicamente del mes de octubre al mes de diciembre y por qué nada más por esos tres meses lo que pasa que se va a iniciar procesos de análisis con esta empresa porque a nivel federal se les hizo un bloqueo a todas las suministradores de energía de tal manera que ya no puedan suministrar más energía de la que les autorice la federación anteriormente el ahorro que traíamos era arriba del millón de pesos al año por comprarle a esta empresa cosa que cuando entró la nueva administración federal lo restringieron de suministrar la energía a los municipios y baja de alguna manera esos ahorros ya se está viendo con la empresa con la generadora de energía y ver qué acondicionamientos o cambios tenemos que hacer en el municipio para que nos puedan suministrar energía al parecer tiene que ser a través de servicios medidos entonces en ese sentido se va a ver cuánto nos cuesta hacer la instalación de todos esos servicios medidos porque si es menor que el ahorro pues nos conviene precisamente llevar a cabo esas actualizaciones entonces se van a tener reuniones con la empresa en esos días y ya en enero se les presentaría la propuesta de si se renueva o no se renueva para el próximo ejercicio fiscal ahorita sí porque ya no se minimizaron la energía y si vemos que hay un ahorro de 188 mil cerca de 189 mil pesos por lo tanto si conviene puedes pagar esa diferencia de energía muchas gracias Tacho alguna pregunta o comentario adelante regidor con su permiso presidente aprovechando este tema que está pues en boga ahorita a nivel nacional yo quisiera tener contar con mayor información referente a esto para lo del próximo año aprovechando que ya está estamos viendo el tema por ejemplo a qué se usa o qué destino se le da la electricidad de esta empresa o cuál es la diferencia con la que suministra la Comisión Federal de Electricidad o tiene su propia red de distribución no sé porque hay mucha desinformación referente a este hasta de esta empresa somos socios como municipio tenemos acciones en esa empresa claro son mínimas pues para poder suministrar energía tendrías que hacerte socio cuando se contrató el servicio si mal no recuerdo 2007 o anterior a esa fecha se pagaron unas acciones se compraron unas acciones que ahí las tenemos en la contabilidad esta empresa suministra la energía a través de las mismas redes de Comisión Federal de Electricidad en ese sentido nosotros tenemos que hacerle un consumo mínimo a Comisión Federal de Electricidad cuál es la diferencia en cuanto al costo que si por ejemplo Comisión te cobra cada kilowatt en cuatro pesos hidroelectricidad te la cobra en dos cincuenta o tres pesos o sea un peso menos o hasta un cincuenta menos por kilowatt que si lo sumamos al total de kilowatt es donde se genera el ahorro para el municipio pero de entrada es un 15% menos las tarifas de hidro comparadas con las tarifas de Comisión Federal de Electricidad correcto y puedo adelante entonces somos como el caso de Otso y Walmart y todos ellos al ser socios de una empresa que produce energía eléctrica entonces y es y se se hace una diferenciación entre la energía que llega con ellos o cuál es la vía una nos llega por un lado y otra por otro no llega por la misma vía ¿cómo es eso? llega por la misma vía hidroelectricidad se conectan las redes de Comisión suministra la energía para el municipio y dice ¿sabes qué? Comisión para Tepatitlán van 10 mil colgoguats al mes para lo que es el alumbrado público nada más y es para ciertos circuitos que ya están canalizados para tomar esa red es como si fuera una red de agua se conecta la presa del Jiruita la presa del Salto pero hidro lleva su contabilidad o su conteo de cuánto nos suministra cuando le llega a Comisión Comisión registra cuánto le llegó de hidro y ya nos presentan ambos hidro nos presenta cuánto nos suministró que debe ser lo mismo que le llegó a Comisión cuando nos presenta esas tablas nosotros le realizamos el pago a hidro en función de la facturación y de lo que Comisión nos indica que efectivamente le llegó por parte de hidro ¿y hay un límite de suministro? ahorita sí ¿por qué no se compra toda la empresa si está más barata? ¿por qué? porque el gobierno federal ya le generó un bloqueo a las empresas generadoras de energía que no le pueden suministrar a los municipios ¿pero es nuevo o antes toda se compraba la empresa? antes le comprábamos el 20% a Comisión o 25% a Comisión por el uso de sus redes y el resto se le compraba a Hidroelectricidad del Pacífico tan es así que traíamos ahorros arriba del millón de pesos por año con Hidroelectricidad ahorita por la cuestión del bloqueo que se le generó a nivel federal traemos un ahorro de 200 mil pesos a lo mucho porque nos suministran poquita energía ¿cuánto? poquita energía ¿pero de cuánto es el ahorro? el ahorro 189 mil pesos ¿ya bajo 800 mil pesos? bajo 800 mil pesos ¿por qué? porque nos suministra en lugar de suministrarnos 700 kilowatts nos suministra 130 kilowatts gracias Tacho ¿alguna otra observación o comentario? regidor a sucia a ver si le he hecho una llamada al presidente para que nos desbloquee esa parte por favor muchas gracias quien esté a favor de aprobar el punto expuesto a favor de levantar su mano por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario sí con su permiso señor presidente punto número 9 puntos varios es cuánto señor presidente gracias secretario ¿algún punto varios compañeros? muchas gracias pasamos al siguiente punto secretario con su permiso señor presidente punto número 10 clausura es cuánto señor presidente muchas gracias siendo las 13 horas con 17 minutos del lunes 6 de diciembre del año 2021 damos por terminada la sesión número 7 de la comisión enilicia de hacienda y patrimonio muchas gracias a todos gracias no se me vayan para que me firme